Bueno, hoy vamos a probar lo que sería el TPS de un Volkswagen Gold. Primero lo importante es ver qué onda los tres cablecitos de la ficha. Y guiándonos por esto, desmirándolo así, tenemos señal, el del medio 5 Gold, y el del costado, masa. Así que vamos a medir masa con el de 5 Gold, el del medio. La posición del multímetro sería ahí. Tiene que dar 5 Gold o muy cercano a 5 Gold. Ahí da 491, está bien. Obviamente todo con el auto en contacto. Vamos a conectarlo al TPS. Ahí abajo está conectado al TPS. Este va a negativo de batería. Y este iría al cable de señal del TPS que dijimos, ¿no? Que siguiéndolo es el verdecito este. Ahí vemos que da 0.71. La marcha mínima, la lenta, tiene que dar de 0.45 a 1.04. Este está bien, quiere decir. Vamos acelerando de a poquitito. Y tiene que ir acelerando. O sea, tiene que ir subiendo el voltaje. No tiene que bajar en ningún momento. A medida que lo vamos acelerando, va mostrando que va bien. 4.37. Bueno, la máxima aceleración tendría que llegar de 4.18 a 5.0. O sea que estamos bien también. El TPS está bien. Así que ahí estamos librándonos del TPS. Sabemos que no tiene problema, que está andando bien. Bien. Bueno.